Música Oh, adelante, adelante, vuestra casa es mi casa, pasad y coge un bollo, pasa, pasa, quédate aquí, no pasa nada Mira, esta es nuestra habitación, ¿vale? El de pared a pared y si te recoges aquí pueden dormir dos personas Así que hay que recogerse así mucho y puedes ir un poco así a dormir más apicrujado y eso para que el amor sea bueno Se está perdiendo el culo la camarógrafa Es que me hace mucha gracia el hall este que hay aquí Pero bueno, es la habitación, está aquí, adelante, al fondo hay un bollo, coger, coger Y esta es la habitación del hotel Ibis Style El resto del nombre del hotel lo dejaré abajo aquí, aparecerá por aquí porque no me acuerdo Hay dos hoteles que se llaman muy parecidos así que siempre me confundo y para confundirme no le digo Y como veis la habitación es bastante bonita, la verdad es una habitación acogedora con temas marineros como todo el hotel Os dejaré también algunos planos de la recepción para que veáis que hay un kimón, barcos piratas, un kayak y demás Y como estáis viendo la habitación es muy simple, hay un escritorio con una silla de plástico un tanto sucia Pero bueno, es funcional, una lamparita aquí, es la primera vez, bueno la segunda vez que la enciendo No la había encendido hasta ahora Luego el primer día nos dejaron aquí una botellita de agua en uso patrocinado por este vídeo, es mentira Pero no la hemos usado todavía, a ver si esta noche la usamos aún Porque como siempre compramos agua y no sobra, pues nunca la hemos usado Y luego las bombillitas así colgando como de cuerda, pues le dan ese rollo marinero Y la cama, pues que decir de la cama, es grande, si, pero para mi gusto es muy blando Y sobre todo las almohadas, esto es lo peor de todo, esto, 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 apoya la cabeza y desaparece la almohada Así que es como si dormiese sin almohada Las doblas para dormir mejor se acaban estirando y se acaban apresturrando Pero bueno, la cama cumple su función que la de que puedas dormir en ella Luego por aquí otra cosa curiosa, gira, gira por ahí, 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 ahí Es el perchero este, yo no sabía que era un perchero, lo dijo la camarógrafa anónima que esto era un perchero Como veis, se dejó una camiseta para que se vea que es un perchero y funciona el perchero Lo único que cuidado si lo movéis, porque como se junten las dos, parece que se abren los infiernos, mirad, mirad A comer, la una, para, 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 ahí Ahí, ahí que me jodes el audio del vídeo, quieto ya Bueno, dejando de solado, eso pasa por tocar las cosas que no se ven tocar Tenemos la tele, la hemos puesto una B, para conectar el móvil, para Youtube y eso No funciona, pone que funciona, pero hemos sido incapaz de que funcionase porque no encuentra el dispositivo Y por aquí una mesita y uno para calzarse, esto lo he usado yo para calzarme, para otra cosa no lo he usado Y por aquí esto es gracioso, por aquí tenemos un armario para dejar las maletas Pero como comprobáis, las hemos dejado por otros sitios que no se dejan aquí Así que eso está vacío totalmente Por aquí una mantita, por aquí la hemos utilizado para dejar nuestras cosas Una caja fuerte con lo más importante del mundo que son las oreos Para eso se utiliza la caja fuerte Y por aquí un minibar, un minibar, un minibar, un minibar vacío Que lo utilizamos para guardar el agua que hemos comprado y unos batiditos que compré el otro día Que están bastante buenos, si venís a Portugal les gusta los batidos No es como el cacaolat, pero están bastante buenos Encontramos el minibar, ya se van las frigorías Y por aquí serían las vistas, que es de noche ahora mismo Pero os dejaré por aquí un plano de como son las vistas de día Así que cierro por aquí, que nos vean los vecinos Y por aquí la otra mesilla flotante Sí, hay dos mesillas y cada una es diferente Pero bueno, es lo que es Lo que mola de este cuarto es la cortina Que por aquí puedes cerrar lo que es la ventana Y por aquí, hola Puedes cerrar lo que es el otro Así que si nos alejamos por aquí Pues parece que me siguen, no hacía falta que me sigueses esto Es que se cierra todo el lateral Y cierras el armario y la ventana Ahora vamos al baño Que el baño no sé cómo lo vamos a hacer Porque los dos casi no entramos Que si esta puerta era aquí Pues aquí tenemos el baño Paso yo y ahora pasas tú Porque el baño es lo que veis, ¿vale? Si se pone así no pasa nada El baño es lo que veis Esto lo utilizamos para poner las cosas Que es un plástico De dudosa calidad, por así decirlo El secador Que parece que lo enciendes y va a salir un lagón Como los pica piedras Y luego el espejito El lavabo pues viene, es funcional Echa bien de agua Sale caliente y demás Aunque se gotea de vez en cuando Y se enciende solo No sabemos cómo funciona eso Pasa por aquí Por aquí la ducha Que se abre Mira, me he quedado detrás La ducha sí que es cierto Que es muy amplia Como estáis mostrando Pero En la ducha Pasa una No te caigas Que es pequeño el baño No te caigas Aunque no te da para caerte Para los lados Pero En la ducha Pasa una cosa muy importante Que como habéis visto Solo hay La Se está perdiendo el culo La cámara ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me deja el ombro Bueno Continuemos Pero la ducha Es algo Vale Y vamos bien Y vamos muy bien Y vamos muy bien Hasta que me he visto ahí Me he sopado atrás Y me he visto Me he visto el ombro Bueno Quedan 23 minutos De tarjeta Vale La ducha Pasa una cosa muy grave Y es eso Que veis ahí arriba Que solo hay La ducha de arriba Y mi pregunta es ¿Cómo te lavas Tus partes íntimas? ¿Qué haces? Cazuelita Para que Coja el agua Me lo enterrían Para que coja el agua Y te fueran a luchar Porque no hay una forma De limpiarte Tus partes íntimas Digo esto Para que no suene mal Ni nada de eso Pero lo más gracioso De esto Adivinar dónde está Lo que debería ir Para limpiarte Tus partes íntimas Por favor Muestra ahí al lado Del baño Ahí tenemos Una manguera Que dime tú ¿Cómo te limpias Aquí fuera Con esto? Sé que en algunos países Se usa esto Pero aquí no lo puedes usar Si no tienes espacio material Casi para Sentarte en el baño Como para usar la manguera Y por cierto El papel higiénico Es la primera que le ponen bueno Porque hasta hoy El papel era un tanto malo De esto que hacías así Se desintegraba Se desintegraba el papel Cuando lo cogías Pero bueno Pero espera Voy a coger yo ahora La cámara aquí Porque tenemos La habitación de Bob Esponja Como dije Nada más entrar Buena decoración En el baño Te paso otra vez El testigo Y nada Del baño Poco más se puede decir Las toallas Sí Las han cambiado Todas las veces Son un poco pequeñas Para mi gusto Pero se cambian Estamos en Portugal Si las toallas son malas Pues apague Vámonos Y de decir Nasi mal De la habitación Bueno Vamos a hablar un poco Del desayuno Espera que no me muera El desayuno Para mi gusto Ha estado bien Pero tienen mucho espacio Y poca variedad Lo que he comido Ha estado siempre bueno Pero bueno La camarógrafa anónima Que está detrás Pues no tiene El mismo sentimiento Que yo Ya que la fruta La ponen al lado Del horno de tostar El pan y demás Así que el calor Y la fruta Pues comprenderéis Cómo está la fruta Y la variedad Si no te gusta lo que hay No puedes No puedes elegir Si no puedes tomar leche No puedes coger así Alguna cosilla Un poco mal Puedes ir Ah y por cierto Una cosa muy importante El desayuno Es que tienen Máquina de tortitas Os estaré dejando En los planos Pero hay una máquina Que tú das un botón Y te sale una tortita Eso es maravilla pura Así Ahí es cuando Ahí avanza la humanidad Cuando tú das un botón Y te da una tortita En un plato Y algo más Que tengas que decir tú Del desayuno Me dice que no Del desayuno Algo más Que se me olvide decir Del hotel No tampoco Ah bueno La ubicación La ubicación del hotel Está un poco alejado De lo que es el centro Para comprar Visitar Y demás Está unos 20 minutos Andando Andando Está la avenida Liberdade Si no sé si lo siento Un poco a la derecha Así que Si quieres ir desde aquí Hasta la plaza Del Rosío Así Por así decirlo Que es el centro Más comercial Por llamarlo De alguna forma Hay unos 25 minutos Andando Un paso Rápido Lo bueno Que para ir Es cuesta abajo Lo malo Que como quieras Volver a subir andando Es toda una cuesta arriba Pues un poco Larga Porque del del Rosío Hasta el hotel Es todo cuesta arriba La parte buena Que tiene también el hotel Que tienes un metro A escasos 5 minutos No llega de aquí Y el metro te deja En la plaza del comercio O en cualquier zona Así del centro En 5 minutos también Así que Si quieres ir al centro Puedes ir perfectamente En transporte público Que como os he dicho En otros vídeos Vale 1,50 Que está muy bien El metro Y te lleva a cualquier sitio Y para la estación de tren Para ir a Sintra Como hemos ido hoy Así que si me veis Con cara de muerto Viviente Que no puedan dar Pues es porque hemos pasado Todo el día en Sintra Viendo palacetes Y así Aunque ya habréis visto el vídeo Y si no habéis visto el vídeo Pues os dejo por aquí arriba El enlace Para que lo veáis Y creo que no se me olvidan Nada más así El hotel Nada extragable Y si se me olvida Es que no era importante decir Así que bueno Aquí tenéis un hotel Un precio No os le sé decir Os puedo decir El precio por noche Que son 60 euros Bueno entre 48 y 60 euros Ponen un cartelito Que hay en la entrada Y a nosotros Nos costó eso Porque las dos primeras noches Con el desayuno Es gracias a que La tocó a la camarógrafa Una caja de smartbox Estaba este hotel Y vinimos Y la otra mayor Después la pagábamos nosotros Pues para alargar un día Más la estancia Y poder ir a Sintra Y así Es nuestra última noche aquí Y mañana ya volamos Otra vez para Madrid Y lo he dicho Poco más Cualquier cosa Que se me olvidaba Lo más importante Soy alguien del futuro Y quería deciros Que en el sótano Había una sala de juegos Para niños y mayores Contaba con un billar Futbolín Zona de fotos Televisión Y una máquina recreativa Con cientos de juegos Todo ello gratis Para los huéspedes del hotel Pero no estaba El Windjammers Ni el Snow Bros Muy mal esto La verdad ¿Cuál era vuestro juego favorito De la máquina recreativa? Dejadmelo abajo Están en los comentarios Y la verdad Es que es una zona Que estaba muy bien Sobre todo Para las horas muertas Que no sabías que hacer Un poco más Cualquier cosa Que queráis saber Del hotel De ubicación O así o así Y no he dicho algo Que os interesase Dejadmelo abajo En los comentarios Dadle un buen like Al vídeo Si os ha gustado Y demás Si os gusta ese tipo De vídeo Y así Suscribiros Para estar al tanto De todos los vídeos Que están Por mirar al canal Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!